Muy buenas tardes. Damos ahora inicio al panel número 3, titulado La justicia electoral ante los nuevos desafíos del dinero en la política. Mil disculpas. Este ya pasó. Dios mío. Bien, un segundo por favor. Que hemos tenido un error con los nombres. Ay, qué caray, no lo tengo aquí a la mano. Mil gracias. Perdón, vamos a dar inicio al panel número 3, la justicia electoral ante los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Me voy a permitir presentarles al panel. En esta ocasión tendremos a la magistrada Carmen Dunia Sandoval Arenas, vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Y al magistrado Enrique Figueroa, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mara. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero privilegio, un placer esta tarde comenzar los trabajos de esta novena cumbre iberoamericana con sede en San Miguel de Allende, México. Quiero agradecer también la presencia de nuestros invitados de la magistratura electoral de Corea del Sur, que también se están sumando a los trabajos en esta tarde. Y, por supuesto, uno de los temas centrales de la agenda de la justicia electoral de Iberoamérica, sin lugar a dudas, es el tema relacionado con los pueblos y comunidades indígenas. Y seguramente se preguntarán por qué el moderador está ocupando esta distinción. En el caso mexicano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ustedes saben, se conforma por una sala superior y por seis salas regionales. En mi caso, formo parte de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, cuya sede está en el estado de Jalapa, Veracruz, y que tiene competencia en siete entidades federativas. Son los hermosos estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Cancún, ahí está Cancún. Tenemos también a Chiapas y Oaxaca. Como ustedes saben, el estado de Oaxaca, en particular, se integra por 570 municipios, 417 de ellos se renuevan sus autoridades municipales por sistemas normativos internos. Entonces, yo quiero agradecer a nuestra presidenta, a la magistrada Yanín Otalora Malasís, a los señores magistrados José Luis Vargas Valdés, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Dalizoto Fregoso, don Felipe Fuentes Barreda, y por supuesto, don Indálfer Infante, que me han hecho la distinción de poder presidir esta mesa y compartir con ustedes algunas experiencias desde esta sala regional. Por supuesto, con la compañía de Carmen Dunia. Ustedes saben que, lamentablemente, no alcanza a sumarse a los trabajos de esta mesa la representación del Tribunal Electoral de Ecuador. Pero bueno, estoy seguro que podremos compartir aquí muchísimas experiencias. Aquí, por parte del Estado mexicano, me acompaña un entrañable amigo, el magistrado Juan Carlos Silva Daya, que tiene una experiencia también muy importante que seguramente nos podrá compartir ya durante la etapa de diálogo, pero bueno, para entrar ya propiamente en materia. Los pueblos y comunidades indígenas, en el caso del Estado mexicano, a partir del año 2001, ocupa un papel central. En aquel año se incorpora en el artículo segundo constitucional el mandato al Estado mexicano en el sentido de que es una nación pluricultural, superando las políticas de asimilacionistas, integracionistas, que habían venido prosperando en las últimas décadas y que, por supuesto, partían del postulado de que los pueblos y comunidades indígenas tenían que incorporarse a la cultura occidental. Al contrario de esta reforma, lo que mandata es que hay un reconocimiento de que la nación mexicana es una nación pluricultural y que debe trabajar bajo una nueva óptica del respeto y sobre todo de la protección a nuestros pueblos y comunidades originarios. En ese sentido, bien sabemos que en el caso del continente americano existen importantes antecedentes en corte interamericana de derechos humanos, entre ellos el asunto Yatama versus Nicaragua, asuntos también en donde Paraguay figuró como Estado demandado respecto al reclamo de pueblos y comunidades indígenas, respecto a la tutela de sus territorios y en el uso de sus recursos naturales. Y creo que esta temática nos da la oportunidad de ir examinando qué nuevas temáticas se han ido sumando a los trabajos de los tribunales electorales iberoamericanos. Por eso, yo quisiera iniciar los trabajos de este panel escuchando la experta opinión de Carmen Dunia para efecto de que nos haga el favor de platicar la experiencia boliviana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Somos siete miembros del Tribunal Supremo Electoral y teníamos la intención de venir dos, uno de ellos, y que les manda muchos saludos, que estuvo en el anterior evento, y de Alfonso Mamani, que es vocal indígena y que estuvo en el anterior encuentro en Manaos del tema de justicia electoral. Tenemos un evento este próximo 3 de diciembre, elecciones judiciales, y por esto no fue posible. Bueno, el año 2003 hubo una insurrección popular en Bolivia y fue empujado a renunciar el anterior presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Hubieron dos presidentes como interinos y en el 2006 asumió Evo Morales, pero sobre todo llevando peticiones de una transformación que se dio a través de un proceso constituyente entre 2007 y 2009 y se aprobó la nueva constitución. Dos temas de fondo en esta nueva constitución. Incorporación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su reconocimiento y la paridad en los cargos institucionales electivos entre varones y mujeres. ¿Cuál es la participación de los indígenas de manera directa como resultado de esta nueva constitución? Primero, que se eligen representantes por modos y procedimientos propios, que también se llaman usos y costumbres, para las asambleas departamentales. Tenemos nueve departamentos y en cada departamento, según el número de pueblos indígenas importantes, cada asamblea departamental ha determinado qué pueblos van a ingresar directamente como asambleístas. Es decir, de cada gobernación en el legislativo participan representantes de pueblos y tenemos 15 asambleístas indígenas de un total de 187. Como ejemplo, en La Paz hay 45 asambleístas, 5 son indígenas, en Santa Cruz 28, 5 son indígenas, Cochabamba 34, 2 son indígenas y así. Sin embargo, esto no se da por el número de población, sino por una representación colectiva del pueblo. Ahora, quiero aclarar algo. Hay dos pueblos indígenas como mayoritarios, no se puede hablar de minorías. Por lo menos, entre ambos constituyen cerca del 48% de la población, que son Aymara y Quechua. Entonces, hay mucha autoidentificación y en el censo figuran como pueblos mayoritarios. Por eso, no existe una representación indígena especial para ellos. Sí, para el resto de los otros 34 pueblos que serían minoritarios y que están mayormente en la parte amazónica de Bolivia. Entonces, participan de dos maneras, en las asambleas departamentales y también existen en el Parlamento Nacional, que se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, siete diputados por circunscripción indígena. Solamente siete, tenían que ser 36, pero se llegó a negociaciones políticas y quedaron solamente siete. Pero estos siete representan a sus pueblos. Para que tengan una idea, les voy a decir, hay dos guaranís, un moseten, un secure, un cabineño, un uro, uru, perdón, y uno de el pueblo de Cochabamba. Entonces, hay un reconocimiento con estos hechos en la práctica de los derechos colectivos, porque la representación ya no es un ciudadano, un voto, sino un representante de un pueblo, por más que sea pequeño. Para los que se oponían a esta inclusión, esto es demasiado, y para los que siguen proponiendo que se cumpla la Constitución, quisieran que hubiera, y los mismos pueblos indígenas reclaman los 36 representantes y no solamente siete. Entonces, es como un proceso de avance. Otra forma de participación es a través de las autonomías indígenas. Un municipio puede transformarse en autonomía indígena a partir de un proceso de referéndum donde todos los habitantes del municipio deciden si sí o no se convierten en autonomía indígena. Para ganar este referéndum tiene que haber negociaciones, porque en los municipios no viven solamente los indígenas, viven otros grupos poblacionales, incluso migrantes indígenas de otras culturas. Ejemplo, de la parte andina migran mucho hacia la parte tropical de Bolivia y se establecen en territorios que son indígenas de tierras bajas, entonces llegan a negociar con ellos para poder ganar este referéndum. Hay 11 comunidades que han decidido transformarse en autonomías indígenas, pero no es tan simple porque hay una serie de pasos legales, no es algo automático, y después de varios procesos solamente dos están vigentes. Hay un gobierno autónomo indígena guaraní en la zona de Charagua, que ya ha constituido su autogobierno, y hay uno en la zona andina que es Uruchipaya, alrededor del lago Titicaca, que se posesiona su autogobierno en la primera semana de enero de 2018. Hay varios otros que están en proceso, pero que todavía les faltan pasos. Hay dos referéndums que se realizan, uno para decidir si sí o no van a hacer una autonomía indígena, y un segundo para aprobar sus estatutos. Y esto es justamente lo interesante, porque para hacer un estatuto que logre ganar, tienen que hacer pactos con otro tipo de poblaciones y para hacer autogobiernos indígenas, pero inclusivos. ¿Qué quiere decir esto en la experiencia boliviana? No son autonomías indígenas tipo guetos, son autonomías donde eligen sus autoridades y las nombran por procedimientos propios, por ejemplo, ya no hay un alcalde. En vez de alcalde, puede ser un capitán grande, puede ser un consejo de capitanes, en el caso guaraní, que sería murubichas. O también puede ser una autoridad doble, como en el caso andino, que es el mamá y tata, o sea, la pareja. Asume la pareja, el matrimonio, asume el poder máximo y también hay asambleístas. En general, lo que se les ha orientado es que tengan un órgano ejecutivo y un órgano deliberativo, o sea, como consejos. Sin embargo, no tienen la misma conformación que es igual para todos los municipios. Entonces, es por eso que lo hacen a través de sus normas y procedimientos propios. Otro tema interesante es que no dejan de ser para nada ciudadanos de Bolivia, del Estado, con la posibilidad de participar en la democracia representativa. Esto debería haberlo dicho al principio y con esto termino. Tenemos la democracia intercultural, que está conformada por democracia representativa, que es con voto y que se eligen representantes, como conocemos. Paralelamente, la democracia directa, que es la elección directa de los ciudadanos al dar una opinión sobre algún tema y que el ejemplo más común es el referéndum. Cada ciudadano o ciudadana da su opinión a través de un sí o un no. Entonces, no a través de los representantes, sino de forma directa. Y la democracia comunitaria, que es la que asumen estos pueblos indígenas, que pueden elegir a sus representantes. Vuelvo a repetir, por ejemplo, el asambleísta departamental indígena no es votado, sino que es elegido por la comunidad para que vaya a esa instancia por sus normas propias. Y lo mismo para los diputados que son nominados por el pueblo. Entonces, tienen, es una democracia con múltiples niveles, no solamente de elección mediante voto. Sin embargo, en las elecciones judiciales, por ejemplo, todos los ciudadanos participan por igual votando, también, sin ninguna excepción, y también lo hacen los de los pueblos indígenas. Entonces, este es un proceso en construcción, es un proceso muy interesante, y que está tomando mucho más tiempo del que se pensaba, pero ya hay avances, y la prueba de estos avances es que ya por fin se han consolidado por lo menos dos autonomías indígenas. Entonces, un puntito más, esto se mezcla, se cruza con la paridad, esta inclusión, porque en los, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, a diferencia de los que han comentado, que están compuestos por abogados a la vez sugeridos por otras instancias, para el Tribunal Supremo Electoral, cada persona se presenta por sí misma. Hay una convocatoria pública que sale por periódico, no necesita ser abogado, y ya está en la ley cómo debe estar constituido, por tres mujeres como mínimo, de un total de siete, y por dos indígenas como mínimo. Obviamente, estos indígenas no son, entre comillas, cualquier persona, sino personas muy capacitadas que cumplen con los mismos requisitos, y que entran al concurso de méritos, que se da en primer lugar por los títulos, experiencia profesional, académica, examen ante un tribunal sobre las leyes electorales y la Constitución, y finalmente son seleccionados por dos tercios del Congreso. Pero esto hace que tanto los indígenas más preparados, como las mujeres más preparadas, y por supuesto los varones también más preparados, puedan acceder a los tribunales, a ser parte del poder electoral, que reúne, o sea, para bien o para mal, pero así está, todas las funciones a la vez jurisdiccionales y a la vez de administración de los procesos. Entonces, en conclusión, el Estado Plurinacional de Bolivia ha hecho unos avances que están en la Constitución y que muy difícilmente van a volver atrás, porque son derechos adquiridos y van mucho más allá de cualquier partido o líder en el poder. O sea, son ya conquistas sociales de sectores que antes estaban excluidos. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Es muy interesante el caso boliviano, sin lugar a dudas. Esto obedeciendo, entre otros factores, que respecto a la población boliviana, los pueblos y comunidades indígenas ocupan un papel fundamental en la integración de su pueblo. Y como ustedes pueden observar, atendiendo a la conformación de este panel, y voy a tomarme la atribución, si no tiene inconveniente el magistrado José Luis Vargas, para compartir rápidamente algunas experiencias del caso mexicano desde la óptica de la Sala Regional Jalapa. Pero quiero hacer varias precisiones previamente y que me van a servir como contexto. Yo en lo particular estoy convencido, como lo indica el profesor norteamericano Alf Rose, que la democracia es la supraideología de nuestro tiempo. Pero la democracia se ve desde distintas cosmovisiones, desde distintas ópticas. Y sin lugar a dudas, los pueblos y comunidades indígenas en Iberoamérica dan cuenta de ello. En este sentido, como yo expresaba al inicio de este panel, la reforma electoral constitucional, sobre todo constitucional del año 2001, incorporó al artículo segundo constitucional la indicación de que México es una nación pluricultural, haciendo hincapié en que se deben salvaguardar la autonomía, la autodeterminación, pero también existe la indicación clara de que se deben tutelar los derechos humanos y especialmente los derechos de las mujeres indígenas. Para tales efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, la Sala Superior del Tribunal Electoral, han establecido una serie de instrumentos que junto con la metodología jurídica, permiten abordar temas tan complejos. Me estoy refiriendo necesariamente a los protocolos para resolver con perspectiva intercultural, al protocolo para resolver con perspectiva de género, al protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que viene a integrarse al sistema jurídico mexicano para la atención de este tipo de asuntos. También debo aclarar, en el caso del Estado mexicano, los temas de pueblos y comunidades indígenas pasan por tres niveles de discusión en tribunales de distinto nivel. Si me permiten, tomaré como referencia una de las entidades federativas, en el caso del Estado de Oaxaca, existe un Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Posteriormente, las sentencias que dicta este tribunal, si se tratan de ayuntamientos, podrán ser revisadas por la Sala Regional Jalapa y, eventualmente, la sentencia que dicte la Sala Regional Jalapa puede ser objeto de revisión última por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes imaginarán, esto permite un diálogo jurisprudencial intenso que permite la revisión de los asuntos desde distintas ópticas y, por supuesto, procurando agotar al mayor grado posible los planteamientos que formulan en lo particular los justiciables que se sienten identificados y se autoescriben como integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. México también tiene múltiples experiencias. En el caso del año 96-2006, yo le rogaré en su momento al magistrado Juan Carlos Silva Daya que nos comparta una de las experiencias por ser uno de los pioneros en estos temas, pero si me permiten, platicaré yo brevemente algunos temas, ajustándome también al periodo máximo que nos hemos dispuesto para efecto de los panelistas. Muy rápidamente, actualmente los pueblos y comunidades indígenas en México están trayendo a los escritorios de la judicatura temas muy sensibles. En el caso del Estado de Oaxaca, existe el fenómeno de que las agencias municipales no participaban en la elección de las autoridades municipales. Esta temática fue abordada en estos tres niveles de discusión y al momento existe un criterio mayoritario en el sentido de que observando la cultura, las tradiciones, en principio debe existir esa división. Las agencias no deben intervenir en la elección de la cabecera municipal, para ello la Sala Superior, también por criterio mayoritario, ha establecido la conveniencia de que en determinados casos la judicatura debe allegarse de peritajes antropológicos como un instrumento que puede servir para conocer si efectivamente eso forma parte de su tradición, de su cultura, o si realmente estamos enfrentando un caso de coyuntura o de conveniencia. Otro caso que estamos también enfrentando con frecuencia es el de afectación a los derechos políticos de las electorales de las mujeres. Como pueden ustedes imaginarse, el tema de afectación hacia las mujeres es transversal, porque en el caso de pueblos y comunidades indígenas, la participación política de las mujeres se ve sumamente afectado, agravado. Y en ese contexto entonces, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación México ha ocupado especial atención en procurar equilibrar la igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan eventualmente no solamente votar, sino por supuesto también ser votadas. Otro tema interesante que ha llegado a los escritorios del Tribunal Electoral tiene que ver con la posibilidad de que población que se ha ido sumando a las capitales, en el caso del Estado de Oaxaca, el municipio de San Sebastián, Tutla, cuyas autoridades municipales se renuevan por sistemas normativos internos, ya se volvió conurbado a la capital, al municipio de la capital. Y resulta que ahora el mayor número de población de San Sebastián, Tutla, es población que es itinerante porque trabaja en la capital y solamente duerme en su domicilio. Y obviamente es una población que no se siente identificada con los sistemas normativos internos. Y llevaron la petición al tribunal de querer participar en la integración del ayuntamiento, pero no por el método de sistemas normativos internos, sino el sistema de partidos políticos. Y este fue otro tema que se ha estado examinando por parte de las distintas salas del Tribunal Electoral. Otro asunto muy interesante y que estamos teniendo ahorita ya sobre nuestros escritorios, es que los pueblos y comunidades indígenas consideran que ellos tienen derecho a administrar directamente sus recursos económicos, ya no depender del gobierno municipal, sino que directamente y con base en el artículo segundo constitucional y del bloque de constitucionalidad que tutela a los pueblos y comunidades indígenas, que cabe recordar que en el continente americano el año pasado se aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, han llevado ahora el planteamiento en el sentido de que sus recursos económicos no deben ser administrados por el gobierno municipal, sino debe ser directamente administrado por las agencias. Por último, el tema de violencia política no solamente se traduce en la posibilidad de contra las mujeres, no solamente se traduce o se advierte en la posibilidad de ser candidatas, sino ya en el ejercicio del cargo. Es decir, ya ocupando el cargo, las mujeres que pertenecen a un cabildo se ven obstaculizadas por el presidente municipal, por los regidores varones, y eso les ha impedido trabajar de manera ordinaria, de manera adecuada, y efectivamente lo que hemos podido constatar, que el único argumento que se opone a ello es su condición de ser mujer. Estos son algunos de los temas que recientemente y que en la actualidad se siguen ventilando ante la justicia electoral mexicana y con esto yo quisiera haber establecido rápidamente un contexto de la situación actual que guarda la justicia electoral en México. Por supuesto, es un tema que, como ustedes saben, en el Tribunal Electoral de México ocupa un lugar central en la agenda del Tribunal Electoral. Por eso, desde el año 2016, el Tribunal Electoral integró, conformó la Defensoría Pública para los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que precisamente tiene como actividad central una actividad de procuración, de facilitar el acceso a los pueblos y comunidades indígenas a la justicia electoral, lo cual, desde la política del Tribunal Electoral, viene a acompañar, sobre todo, la parte relativa al acceso a la justicia electoral. Esto es lo que yo quisiera comentar para esbozar un poco el caso del contexto mexicano y, a continuación, y respetando los tiempos que se me han asignado, yo abriría entonces, por supuesto, a los tiempos y escuchar las valiosas y expertas opiniones de ustedes. Muchas gracias. Entonces, ¿quién quisiera participar, por favor, primero? Un aplauso aquí para el... ¿Qué tal? Gracias. Yo, en primer lugar, felicitar a las exposiciones porque me resultan tremendamente escarecedoras y voy a hacer dos preguntas, no voy a hacer ninguna afirmación. Una tiene que ver con el proceso histórico y una valoración, pedir una valoración. Los acuerdos de San Andrés Larraizar tuvieron que ver con el cambio constitucional y con el posterior desarrollo de todo esto que se está describiendo. Esa es de carácter histórico. Y la segunda, una duda, en un mismo municipio pueden coexistir dos gobiernos distintos, el gobierno municipal y el otro, y cómo se resuelven las controversias entre normativas, si es que coexiste. La segunda es para los dos, y es también para... Correcto. El magistrado Juan Carlos Ibaraya. Gracias. Bien, miren, en México somos un país de 120 millones de personas aproximadamente, de los cuales hay una danza de cifras, dependiendo el criterio que se siga para identificar a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, más o menos la variación es entre 7 y 12 millones de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Están identificados hasta la fecha 68 pueblos indígenas aproximadamente con más de 340 variables de lenguas. Esto es por una parte. Dentro del esquema de nación mexicana, como ya se mencionó que es pluricultural, podemos identificar dos tipos de sistemas de participación política y de gobierno indígenas. Uno, que podríamos identificar como el autóctono u originario, que es el modelo del caso Oaxaca, lo que se ha mencionado que de 570 municipios, aproximadamente 417 determinan el procedimiento, los cargos y los tiempos, un año, tres años como máximo, dos años, un año y medio de duración del encargo. También inclusive puede ser de carácter sincrético, es decir, no solamente se eligen autoridades políticas, sino también religiosas. En este modelo también podemos ubicar otros casos, que es lo que podríamos decir o identificar como los que derivan de las insurrecciones, que sería el caso, por ejemplo, de Cherán, en donde las… o en Oaxaca hay otro… no, en Guerrero, en donde lo que se tenía regulado, porque es una materia que se regula por cada entidad federativa, es decir, serían los 31 estados y la Ciudad de México y ellos tienen la obligación de legislarlo tanto en las constituciones locales como en la legislación secundaria y entonces van dando recepción a estos modelos. Se presentó el caso de Cherán, en donde no existía un modelo tan desarrollado como en el caso de Oaxaca y entonces la comunidad en ejercicio de su derecho de libre determinación, artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, estas experiencias pueden servir de cómo se van encontrando soluciones a la luz de los tratados internacionales, además del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se reconoció ese derecho de autodeterminarse y ellos configurar el procedimiento y también la naturaleza y características de la autoridad municipal. Entonces, fue a través de una determinación de la Sala Superior que ante la negativa de las autoridades locales de reconocer ese derecho, se le obligó a desarrollar inclusive a nivel de instituto, estaríamos hablando aquí lo que se puede identificar como un derecho de carácter pretoriano, autoridades administrativas o jurisdiccionales a través de determinaciones o sentencias aditivas que van conformando el esquema. Bueno, ese es un modelo. Y luego el otro modelo que podríamos identificar como el de acciones afirmativas o integracionista, y aclaro, integracionista, pero sin asimilación forzada y que tiene que ver con aquellos otros autoridades, por ejemplo, es el caso Sonora, en donde existe la estructura del ayuntamiento municipal con presidentes, síndicos y regidores y se reconoce una regiduría indígena. O también puede ser el caso, por ejemplo, de los distritos electorales indígenas. En el caso del Estado de Hidalgo, en la distritación local para la legislatura del Estado, tres de los distritos son indígenas. O en el caso de la distritación que se realiza por el Instituto Federal Electoral para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, también hay distritos indígenas en función de la mayoría de la población. Pero vamos a decir, es el modelo de la democracia occidental individualista y liberal, en donde se hacen una serie de composiciones para precisamente receptar o recibir la representación de los indígenas. Entonces, ya ha habido otros casos que se vienen, que podemos ubicar. Entonces, estos serían los dos grandes modelos. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, a la par que se eligen los autoridades municipales, también se eligen representantes indígenas, que es lo que está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como obligación de los Estados de prever estas representaciones indígenas. Pero es dentro del molde de la democracia occidental donde se establecen estas figuras para el reconocimiento del derecho a participar de los pueblos y comunidades indígenas. Y ya finalmente, para concluir, la cuestión esta de otras iniciativas, que es lo que destacaba el señor indulgente presidente que modera la mesa, donde son las propias comunidades que ya están reclamando el manejar los recursos públicos. Y esto, pues es un mensaje precisamente también para el caso de los partidos políticos. Hay otros ayuntamientos, por ejemplo, en el caso del Estado de Michoacán, donde, aunque sí se, como ya se destaca, que se llevan a cabo las elecciones bajo el régimen de partidos políticos, sin embargo, las propias comunidades determinan algunas variables. Por ejemplo, hay alguna comunidad en Michoacán en donde no se permite a los partidos políticos llevar a cabo campañas más que un solo día y es en una en una especie de asamblea comunitaria abierta en donde concurren los candidatos y exponen sus planes y programas de gobierno, pero solamente en una sola ocasión. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Señor magistrado José Luis Vargas. No sé si alguien más quiere hablar para que México no acapares la palabra. Por favor, Panamá. Sí. ¿Querías compartir la experiencia panameña? Uy, se apagó. La experiencia panameña con los pueblos indígenas, nosotros tenemos cinco comarcas en Panamá. Tenemos una que es muy grande, que es la comarca Nove Buglé y ocupan, como antecedente le puedo decir, ocupan áreas de tres provincias, Chiriquí, Bocas del Toro y Beragua, áreas tierras muy ricas, muy ricas en cobre, en recursos hídricos y el Tribunal Electoral los ha venido acompañando en sus elecciones tradicionales, de sus autoridades tradicionales. Obviamente, en las elecciones generales ellos también votan, ejercen el voto, también son candidatos, de hecho, tenemos algunos diputados que son de comarca electos y el Tribunal ha venido acompañándolos en esas elecciones porque inicialmente eran como muy conflictivas, nos pidieron ayuda al Tribunal Electoral y ha estado dando todo el apoyo y de hecho actualmente la que preside la autoridad máxima es una mujer, la señora Silvia Carrera, esto fue la que se le electa, creo que este año o a principios del próximo año hay una nueva elección también en la comarca y esto para nosotros ha sido una experiencia grandiosa porque vemos realmente siendo conscientes las necesidades de estas comunidades indígenas realmente a veces marginadas sin contar con los recursos mínimos tanto en educación, salud y tras gobierno a pesar de su riqueza a veces vemos la presencia del gobierno por intereses de alguna manera de por ejemplo construir una hidroeléctrica o que se instaure una minera y han sido muy difíciles las negociaciones porque ellos se oponen porque realmente ellos dicen que son su tierra y que qué beneficios realmente no ven el beneficio que revierta para sus áreas así que nada más quería comentarles esto de la experiencia panameña con las comarcas y las áreas indígenas gracias muchísimas gracias magistrada alguien más por favor magistrado y desde un punto de vista yo felicito tanto a Bolivia a Panamá a México por las exposiciones que han hecho pero en el caso nuestro yo creo que la situación es absolutamente al revés en Chile hasta comienzos de los años 90 prácticamente no existía el problema el problema indígena por lo menos no había no había aflorado resulta que el hijo de un presidente se dedicó a esto en un momento determinado y en un país como les digo que los indígenas los mapuches que son el caso nuestro porque hay otras que no han tenido nunca problema que están en la zona de dividen el país entre el bio bio y el toltén empezó una exacerbación de derechos que siempre lo habían tenido porque resulta que les digo en los años 40 en los años 50 habían diputados mapuches elegidos igual que cualquier chileno porque ellos se sentían tan chilenos como todos los chilenos porque somos todos iguales todos los nacidos en el territorio nacional algunos eran del partido conservador otros partidos de izquierda y resulta que empezó a exacerbar esto y empezaron a entrar alguna ONG financiada especialmente del norte de Europa que encontraban que esto era como estas cosas era entretenido venir a experimentar con estas personas en nuestros países la verdad es que el asunto ha ido escalando ha ido escalando en este momento hay un verdadero yo lo calificaría de terroristas porque queman camiones han quemado casas con personas adentro iglesias con personas adentro y que son muy pocos son muy pocos pero están protegidos por esto que alguien señaló aquí el convenio 169 de la OIT por ejemplo había que pasar una línea eléctrica por un lugar y se opusieron porque había que cortar el canelo que es el árbol sagrado que tienen bueno cualquiera puede tener una gruta de la virgen o cualquier cosa y también oponerse algo pero resulta que el país es uno solo entonces preocupa esto en Chile y se ha ido exacerbando incluso ahora en las elecciones presidenciales hay algunos hay algunos candidatos que quieren hacer esto de 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 determinar que los pueblos indígenas en fin dividir en el fondo a la sociedad cosa que no existía no existía entonces eso a mí me preocupa por el caso nuestro en el caso nuestro que han ido dividiendo el país por algo que es absolutamente artificial son intereses que vienen de afuera y que no son propios de los chilenos eso es lo que yo quería señalar señor ministro alguien más quisiera participar señor magistrado por favor gracias señor magistrado Enrique Figueroa antes que nada quisiera ofrecer una disculpa a la ponente a la doctora Sandoval porque tuve que salir a atender cosas de la organización del evento y no pude escuchar toda la la plática que que nos expuso quisiera yo señalar una cuestión importante y es que creo que todos los que estamos aquí sentados compartimos un tema que es la pluriculturalidad de nuestras naciones y creo que además eso es lo que hace rico a Iberoamérica y particularmente al continente americano también por supuesto eso genera enormes desafíos y es el desafío de cómo conciliar formas de ver el mundo y sobre todo de ver la democracia y creo que ese es un por lo menos un mandato que en el caso mexicano tenemos la obligación todas las instituciones de preservar dichas culturas dichas prácticas y usos ancestrales de los pueblos originarios ¿qué nos establece la constitución mexicana? una sola limitante que creo que pues es donde está precisamente el problema que es que dichos usos y costumbres se tienen que dar en el marco de respeto a los derechos fundamentales de todas las personas y entonces aquí tenemos dos problemas uno primero que implica el de sus propios usos y costumbres cuando estamos tratando a veces de cuestiones por ejemplo frente a violaciones a derechos derechos de la mujer a derechos de personas de las propias comunidades indígenas por esos usos y costumbres digamos a veces no del todo democráticos pero también frente hoy y hoy tenemos un fenómeno que es frente a personas que no pertenecen a esas comunidades indígenas con lo cual ahora tenemos un problema en México en algunas comunidades ahora mencionaba el magistrado Figueroa donde su sala regional es la que tiene el mayor número de dilemas en torno a a los usos y costumbres en materia democrática por qué razón porque es quien abarca la circunscripción de los estados de Oaxaca y Chiapas pero nos enfrentamos a dilemas complejos como por ejemplo hoy minorías que no son parte de las comunidades indígenas y entonces tenemos aquí ya preguntaba nuestro colega si mal recuerdo de Uruguay si en un municipio podían convivir dos gobiernos distintos y es a lo que nos estamos enfrentando que existe el gobierno tradicional de usos y costumbres y en ese gobierno tradicional esa forma de elegir a las autoridades no permiten que otras partes del propio municipio participen en democracia señalando que no son parte de la comunidad indígena evidentemente existe aquí una carga muy fuerte en torno a que cualquier cosa que se diga en torno a limitar ese tipo de usos y costumbres puede ser visto como pues una afectación a precisamente ese bien tutelado que son las minorías indígenas pero a mi modo de ver como juzgador nuestro trabajo y nuestro papel es hacer que la sociedad se concilie entre sí misma y en materia democrática así como tenemos que hacer valer que esos usos y costumbres sigan teniendo vida también nos corresponde ver que todas las personas que habitan en ese espacio territorial tengan la capacidad de ejercer sus derechos político-electorales porque de lo contrario podemos caer en un dilema que ahora es parecido a lo que señalaba el magistrado presidente Patricio y es pues una discriminación a la inversa con lo cual tenemos por un lado esa necesidad de que esos usos y costumbres se prevalezcan porque insisto están tutelados en la constitución pero al mismo tiempo tenemos que prácticamente pensar ya en a veces cuestiones que tienen que ver con conciliación y mejores prácticas para sentarlos a dialogar y para sentarlos a dialogar es muy difícil hacerlo a través de sentencias con lo cual es el dilema permanente en el cual recientemente nos hemos topado esta integración de la sala superior tenemos un debate muy complejo en esa materia donde casi siempre estamos divididos cuatro, tres o tres, cuatro en torno a ese tipo de dilemas que hoy están presentando nuestras comunidades donde existen nuestros municipios donde existen usos y costumbres indígenas yo lo que he señalado lo he señalado más como ciudadano que como que como ministro del tribunal calificador de elecciones porque nunca hemos tenido un problema electoral en esa materia nunca sino que yo lo que he señalado es de las cosas que he escuchado los problemas que han tenido ustedes porque yo creo que más vale unir que dividir unir que dividir traer a la gente que todos seamos iguales porque también pueden haber otro tipo de colonias por ejemplo todo el sur de Chile fue colonizado mucho por alemanes entonces los alemanes también podrían los descendientes de alemanes podrían tener algún derecho y querer algún autogobierno pero quiero señalar esto lo he dicho sencillamente como ciudadano no como porque no ha tenido nunca un problema nunca se ha presentado un problema de ese tipo ante la justicia electoral eso quería aclarar muchas gracias señor ministro alguien más quisiera hacer uso de la palabra si no tienen entonces inconveniente a manera de conclusión y quiero agradecer la participación de cada una y cada uno de ustedes sin lugar a dudas queda confirmado una vez más que en la agenda de la justicia electoral en Iberoamérica el tema de los pueblos y comunidades indígenas es un tema que viene sometiendo a la consideración de la judicatura temas de muy distinta envergadura en donde los pueblos y comunidades indígenas una vez que van conociendo y se van van entregándose y conociendo mejor su marco jurídico van explorando las posibilidades de tener acceso a derechos distintos tales como por ejemplo comentábamos ahorita el de la posibilidad de manejar directamente sus recursos económicos que tiene que ver mucho con el tema que planteaba el señor magistrado del Uruguay en donde efectivamente lo que se está ahorita discerniendo es si esto no es un planteamiento de generar un cuarto nivel de gobierno y por supuesto es un tema que ahorita y pronto tendrán que transitar por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente no quiero desatender el comentario en el sentido de si no la reforma constitucional en materia indígena de México del año 2001 no obedeció entre otras razones a los acuerdos de San Andrés Larraínzar efectivamente ustedes recordarán que en diciembre de 1993 México amaneció en esos días con un movimiento armado en el estado de Chiapas particularmente que a la postre dio lugar a muchas plásticas conciliatorias y cuyos acuerdos precisamente adoptaron el nombre de la localidad en donde se llevaron a cabo esas reuniones que fue San Andrés Larraínzar en el estado de Chiapas y sin lugar a dudas varios de los temas que posteriormente fueron recuperados en la reforma constitucional del año 2001 encuentran ahí su asidero no todas las temáticas pero sí muchos de ellos y efectivamente como pueden ustedes observar el tema de los pueblos y comunidades indígenas particularmente en México subió al tema o al escenario como un tema de especial importancia para la agenda de los tribunales pues prácticamente hace 25 años en donde estamos completamente comprometidos a procurar a nuestros pueblos y comunidades indígenas una justicia electoral de la mayor calidad yo les quiero agradecer a todas y a cada uno de ustedes su participación y para terminar yo le rogaría por favor a Carmen Dunia si nos hiciera favor de dar sus conclusiones gracias sí más que conclusiones comentar las preguntas este proceso en Bolivia lleva años y si ha tenido mucha incidencia la participación de de delegados de pueblos indígenas en en las Naciones Unidas por ejemplo tenemos como antecedente el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y hubo una primera gran marcha indígena en 1990 que fue de de oriente occidente reclamando la los territorios indígenas que luego se llamaron tierras comunitarias de origen este es un antecedente y otro es que hace 10 años en 2007 la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por la asamblea de la ONU justamente la actual vocal del Tribunal Supremo Electoral Mario Eugenia Choque es la otra vocal indígena ha sido durante varios años hasta el año pasado representante del ante el foro permanente de los pueblos indígenas representante por América Latina no por Bolivia y ha ocupado un alto cargo ahí entonces sí son procesos de acumulación histórica que influyen también lo que está pasando en el mundo la pregunta concreta si se convierte cómo conviven una justicia y una administración y organización de una autonomía indígena y el municipio en las autonomías indígenas que solamente hay dos en ejercicio y están varias en proceso si deja o sea perdón si se convierte en autonomía indígena se posesiona el gobierno indígena deja de existir el municipio entonces la jurisdicción indígena está en todo ese territorio pero para lograr esto han hecho previos acuerdos con la población para que aprueben el estatuto donde hay representantes de todos los pueblos que viven en ese territorio por ejemplo la autonomía charagua viven indígenas que han migrado de occidente y que viven en un pueblo específico y tienen sus representantes y no son guaranís y viven vive el pueblo tradicional de charagua que es de criollos sin embargo han logrado tener plasmar en su estatuto esa coexistencia entonces ahí le mandan las autoridades indígenas respetando los derechos de los otros y en el caso de un territorio indígena que esté dentro de un municipio cuando se convierte en autonomía el municipio deja de tener ese pedazo de territorio eso ocurre va a ocurrir en Raga y Pampa donde ya ganó el referéndum de aprobación del estatuto y está en proceso de conversión nosotros como órgano electoral esto también quiero aclarar no intervenimos en la justicia indígena electoral simplemente vamos a supervisar observar acompañar para certificar si podemos decirlo así que están cumpliendo todos los pasos que ellos mismos están proponiendo y que están llevando los procesos tal cual se los han planteado en un principio y sin contravenir a la constitución otro tema el tribunal constitucional revisa a detalle todos los estatutos de autonomías indígenas para ver que no contravengan a la constitución esa sería la interconexión entre lo que sería la administración porque no es solo justicia es administración gobierno autogobierno indígena y las leyes del estado por eso es que se llaman autonomías indígenas entonces esto esto es una experiencia que está costando como todo lo nuevo pero que que se está logrando esto podría comentar y que además cada país tiene su propio proceso sus sus propias experiencias y camino y otro país que pena que no lograron venir que ha avanzado bastante en esto también es el Ecuador gracias muchas gracias Carmen Dunia muchas gracias señor magistrado José Luis Vargas Valdés por esta oportunidad don Alberto Guevara muchas gracias y regreso el uso de la palabra a la doctora Mara Gómez muchas gracias bien pues muchísimas gracias magistrada Dunia Sandoval muchas gracias magistrado Figueroa excelentes presentaciones los despedimos con un fuerte aplauso a ambos muchas gracias y ahora les pido por favor a los miembros del siguiente panel si se van incorporando al presidio les informo que el panel número 4 la justicia electoral y los nuevos desafíos para la participación política de la juventud dará inicio inmediatamente a los miembros de la juventud de la juventud de la juventud la juventud de la juventud de la juventud